Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y compra ya tus monedas para FIFA 23, es súper seguro, no tiene riesgo de baneo, no os preocupéis, así que ponga el código DERKI y disfruta de tus monedas. Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo SBC de Irrompible, un nuevo SBC que nos da un megasobre, o EASPO últimamente está con los SBCs muy, pero que muy generosos, así que nos trae un SBC que nos da un megasobre, así que vamos a ver cómo hacerlo gratis con el club y vamos a abrirlo en mi cuenta, ¿vale? Antes de empezar, importantísimo, hoy ha salido el SBC de Icono Máximo 86, si queréis ver si merece la pena y queréis ver el mío, que lo he hecho y me lo he abierto, pasaros por el canal, he subido el vídeo ahora mismo, así que pasaros por mi canal que he subido ya vídeo de haciéndome el SBC de Icono y que me ha tocado, así que pasaros por ahí para no perderos nada y ver ese videazo. Deciros también que subo a diario aquí en Youtube todos los SBCs, objetivos, trucos, sobres gratis, todo lo que sale en FIFA 23, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte absolutamente nada, porque a diario tienes un montón de contenido aquí en mi canal de Youtube. Deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Discord, mi Instagram, mi Twitter, todas mis redes sociales, seguidme por absolutamente todas para no perderos nada del contenido que hago a diario, sobre todo por TikTok, que es por donde más activo estoy últimamente, así que seguidme ahí en TikTok que últimamente estoy haciendo muchísimos vídeos, así que nada. Dicho esto, vamos con el nuevo SBC, ¿vale? Entramos a desafío de creación de plantillas y por aquí, pues si vamos hacia la derecha, encontramos el SBC de Irrompible. Completa este desafío de romperreglas para ganar una recompensa intransferible, ¿vale? Nos dan un mega sobre, pero no podemos venderlo. Un mega sobre, para el que no lo sepa, es un sobre que valdría en la tienda 35.000 monedas y no lo están dando gratis, porque un SBC se puede hacer gratis sin problema, ¿vale? El único problema, entre comillas, es que es intransferible, no puedes venderlo que te toque, pero igualmente es un SBC muy chetado, ¿vale? Me voy a cambiar de lado para que veáis bien los requisitos. Ahí está, ahora aquí lo veis mucho mejor. Así que nada, es un mega sobre y tenéis dos días para hacerlo. Solo hay que poner 10 jugadores, porque como veis el MCO está bloqueado. Nos piden mínimo dos jugadores de primera adquisición, que ya tengamos en el club. Máximo tres ligas, máximo tres países-regiones, ¿vale? Así que recomiendo que hagáis cosas del tipo. Poner full franceses de la Ligue 1 o españoles de la Liga Santander o ingleses de la Premier League. Recomiendo que hagáis cosas de ese tipo, porque es lo que más baratos va a salir. Así que yo voy a ir buscando, por ejemplo, Premier League ingleses. ¿Tendría muchos? Pues bueno, no está mal, no está mal, pero tampoco muchos. Vamos a buscar Ligue 1 franceses. A ver si tengo muchos franceses de la Ligue 1. Pues mira, tengo bastantes más. Puedo hacerlo con franceses de la Ligue 1. Buscamos italianos de la Serie A. Pues mira, italianos de la Serie A tengo bastantes poquitos. Vamos con Bundesliga, alemanes de la Bundesliga. A ver si tengo... Pues mira, alemanes de la Bundesliga también tengo bastantes. Y españoles de la Liga Santander. Pues mira, españoles de la Liga Santander tengo lo que más, diría yo. Así que vamos a hacerlo con españoles de la Liga Santander y a ver cómo sale esto, ¿vale? Así que nada, en portería David Soria. Defensas centrales tenemos varios. El pesado de Mario Hermoso, Aritzel Ustondo y Nacho Fernández. Vamos al MD con Cristian Portu. En los mediocampos tenemos... Bueno, no voy a meter a ninguno de esos dos, evidentemente por media. Metemos a Fidel por aquí sin problema. Y en delantero tenemos a Hugo Durri, a Borja Iglesias. Yo creo que la química ya la tengo. No, me falta un punto de química. Así que tendría que meter a un jugador más, que ya no debe ser español. No hace falta que sea ya español porque tengo la media más que de sobra, la media y la química. Valoración 78 me falta solamente. Así que yo creo que incluso haciendo así, metiendo un bronce random, tengo el SBC completado, ¿correcto? Básicamente casi todo el SBC de misma liga y misma nacionalidad. Y luego metéis uno que sea de la misma liga o de la misma nacionalidad, pero una cosa la altere, por ejemplo. Que sí sea de la Liga Santander, pero no español, como he hecho yo. Y luego ya va un jugador random y tenéis el SBC completado, ¿vale? SBC muy fácil de hacer, la verdad. Muy, muy fácil. No tiene mucho lío. Incluso el de ayer era más difícil. Vamos a hacer la miniatura. Ahí está. Cara de miniatura para todos. Espero que hayáis salido guapos en la miniatura. Voy a hacerle capture de pantalla también para el diseñador, ¿vale? Que las necesita. Disculpen que siempre en los vídeos hago esto, gente. Tardo nada, 30 segundos. Pero es que necesito las fotos de cuando me hago los SBCs para los vídeos, ¿vale? Así que nada, ahí estaría. Tenemos el SBC de irrompible. Ahí está. Así que nada, salimos de aquí. Vamos a la tienda y vamos a abrir nuestro mega sobre. Que insisto que es un sobre bastante bueno. A ver si me toca algo interesante. Hoy estoy con bastante suerte. No voy a decir por qué, pero he subido vídeo de icono. Así que bueno, podéis ir a ver el vídeo. Así que nada. Tenemos el SBCMI Sané. Bueno, Leroy Sané. Ni tan mal. Es un jugador que se puede entregar como media, pero es buena carta. Así que igual lo puedo usar de revulsivo. Buena carta de revulsivo Leroy Sané. Andrés, Cámara, Rongier. Y tenemos por aquí también Sombra, Catalizador. Muy bien, la equipación del Milan, que mola bastante. Y un Player Pick de 75-80. Muy bueno, hablemos del Player Pick. Conseguimos a David García, central de los Asuna. Ahí con esto y un bizcocho terminamos el SBC. Así que nada, gente. Ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros. Ponedme también si tenéis cualquier duda. Dejad vuestros un sub, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.